Miren lo que tengo aquí, una cosa prometedora, estas donas de dos ingredientes. Hace poco más de un mes vi que subió la receta Emma Fontanella, que soy super fan, si a ustedes les gustan postres y todas esas cosas, ella es una italiana del canal Emma's Goodies. Vi que la subió y dije, oh por Dios, es que yo tengo que probar esa receta, ¿cómo que donas de dos ingredientes? Se me hace una cosa imposible. Entonces decidí esperarme porque era muy reciente, la receta se hizo viral y con razón, pues... ¿Cuándo habíamos visto donas así? Yo una vez les grabé unas, me faltaron unas partes del video, pero de las tradicionales. Y como me faltó grabar un pedacito, dije, pero es que no tengo ganas de volverlas a hacer, son complicadas. Y yo sé que la forma de estas, pues no es la dona que esperamos con el hoyo, más bien este es como el hoyito a la dona. Pero eso no es lo importante, vamos a probar porque no las he probado. Y esta receta la estoy haciendo con autorización de Emma, ella tiene más de un millón de suscriptores en YouTube, miles y miles de seguidores en Instagram, le mandé un mensaje en Instagram y me contestó de inmediato. Que con todo gusto yo podía hacer su receta, entonces estoy súper agradecido que me haya dado la oportunidad porque ella es una creadora de recetas, pues no se vale llegar y robármela. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a seguir el procedimiento tal cual está en su canal, así tal cual lo seguí, y se los explico a continuación. Empecemos por preparar las mezclas para bañar nuestras donas, aquella que le van a dar los distintos sabores. Si gustan, pueden comerlas solas o solo con azúcar, pero yo voy a preparar los glaseados que nos sugiere Emma, empezando por el clásico. Aquí tengo 100 gramos de mantequilla derretida, por cada parte de mantequilla en peso vamos a agregar 3 partes, de azúcar glas, azúcar impalpable, icing sugar, confectionate sugar, como ustedes la conozcan es lo mismo. Agregamos también esencia de vainilla al gusto, y rebajamos la mezcla con leche, hasta lograr la consistencia deseada, aquella que les dicte su corazón. Esta mezcla la voy a dividir en dos, y agrego a una de ellas cocua en polvo e integro, una vez que lo integre, esta cosa ya está lista. Por otro lado, también tengo azúcar con canela, que me sobró de unos churros que hice hace algún tiempecillo, y ahora sí, a preparar la mezcla para las donas, súper súper fácil, ni siquiera se hizo tiradero en mi cocina, y estoy muy contento. Para esto, yo ya tengo calentando el aceite. Aquí tengo 140 gramos de harina leudante, que si ustedes no la tienen, la fórmula es bien sencilla. Por cada 100 gramos de harina, vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear, la integramos, y esa cosa ya se llama harina leudante. A estos 140 gramos de harina leudante, le voy a agregar 190 gramos de yogur natural, y lo voy a integrar muy bien, hasta que ya vea que no hay harina sin hidratarse. Posteriormente, llevamos esta mezcla a una bolsa. Yo aquí estoy usando una manga pastelera, y además le pongo una boquilla ancha. Aunque esto de la boquilla no es tan necesaria, simplemente le pueden hacer un hoyo a la bolsa. Y así, esto fue todo con la mezcla. Estamos listísimos para empezar a preparar las donas. Nos vamos al aceite que ya debe estar caliente entre 160 y 170 grados centígrados. Yo estoy aquí usando un termómetro porque quise seguir todas las indicaciones al pie de la letra, pero no es tan necesario. De hecho, no es nada necesario. El chiste es tener aceite caliente para freír, pero guíense en la reacción que hacen mis donas al contacto con este aceite para que vean más o menos cuál es el punto ideal. Y yo aquí, haciendo un poquito de malabares para captarlo en la cámara, agrego esta mezcla ayudándome con unas tijeras para irla cortando. Es normal que las donas se vayan al principio al fondo, pero deberían subir pronto por sí mismas. Yo noté que las mías se pegaron al fondo del sartén y les di una ayudadita para que pudieran subir. En cuanto logren un color de ese doradito suave, quiere decir que ya están listas. Nomás hay que llevarlas, ya saben, a una servilleta de papel para que escurran el exceso de aceite. Ahora que están listas, pues ya las cubrimos con los distintos sabores. Si sus glaciados se pusieron muy firmes, esto es normal por la solidificación de la mantequilla, pero 15 segundos en el microondas deberían ser suficientes para que vuelvan a su consistencia original. Y ahora sí, ya podemos bañarnos nosotros nuestras donas con mucha mayor facilidad. Una vez que hicimos este proceso, estamos listos. Tenemos donas para devorar de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Si las tripas hablaran a mí, las mías ya me hubieran dado una maltratada, una arrastrada de porque traigo galla ganas. Pero bueno, lo voy a hacer, voy a hacer la prueba frente a ustedes y ya, vamos a hacerlo. Voy a empezar por la de esta que hice de azúcar con canela, que Emma la hizo solamente de azúcar. Vean nomás la suave. Es que no, es que no puedo creerlo. Vean nomás. Ay, están súper suaves. Súper, súper suaves. Vamos a probarla. No manches. No manches. Espérenme. Dejen pruebo todas. Chocolate. Guau. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Glaseado crispy cream. Es que de verdad, es una... No, no, es... Háganlas de inmediato. Mmm. Mmm. Y ya, me lo puedo echar. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!